Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Les queremos dar la bienvenida a esta actividad, a este recital poético ofrecido como un regalo de la Universidad de Los Lagos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Quisiera inicialmente darles la bienvenida a las autoridades universitarias que nos acompañan, a los representantes del Ministerio de Educación, que también están acá, a también los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que han permitido que se realice esta actividad en el marco de una gira, cuyos detalles nuestro subdirector de Patrimonio de Articultura les va a explicar. Yo quisiera simplemente introducir esta actividad, señalando que para la Universidad de Los Lagos es altamente gratificante, constituye un hecho feliz el que podamos estar reunidos. Esta actividad coincide simbólicamente con un acto de apertura de nuestras puertas de República después de prácticamente un año y medio de encierro producto de la pandemia. Por lo tanto, reabrir nuestras añosas puertas constituye, desde el punto de vista simbólico, un acto de recuperación académica, pero también un acto de recuperación de la vida. Yo creo que todos y todas nos encontramos hoy día en ese proceso y coincide que esa reapertura simbólica está siendo coronada en el día de hoy por un evento de la belleza que ustedes van a presenciar. Les quiero decir que este espacio es un espacio de la educación pública. Este es un espacio que ha vivido momentos de profunda luz y también momentos de profunda oscuridad. Este es un espacio donde han pasado personajes y héroes que están con justicia en nuestros libros de historia y otros como ellos y ellas, los que están en esa placa, que están, no todos ellos, en los libros de historia, pero sí guardados profundamente en nuestro recuerdo emocionado y en nuestra atención como institución. Les quiero decir que este también es un espacio de palabras. El rito académico está construido, constituido sobre la base de palabras. Nos comunicamos, nos hablamos, nos convencemos, deliberamos, reflexionamos a través de las palabras. Y hoy día esas palabras tienen un tinte y un color especial, puesto que son palabras poéticas. Poema y palabra son dos dimensiones absolutamente combinadas, son dos dimensiones que se unen. Incluso antes de la escritura fue la palabra en la poesía. Nuestra tradición occidental es la tradición de poemas que se decían y no se escribían, que se transmitían a través de la palabra y pasaron cientos de años para que o pasaran a la arcilla o posteriormente al pergamino o posteriormente a los libros. Homero, o lo que él representó, decía, hacía volar las palabras, hacía volar los poemas. Yo creo que es altamente emocionante pensar que la poesía antecedió a muchos elementos que hoy día son fundamentales en nuestra cultura estrictamente literaria. Y hemos traído esa comunión hermosa entre palabra y poesía a nuestra sede, retomando esa tradición del viaje. Hay palabras poéticas que han transmigrado, han comenzado a volar desde la isla de Chiloé, pasando por Puerto Montt, pasando por Osorno. Hoy día sobrevuelan la ciudad de Santiago y mañana transitan hacia Bolivia, nuestro país hermano. Yo creo que también simbólicamente, así como hoy día hemos rescatado nuestro sentido de comunidad universitaria al abrir nuestras puertas de la calle República 517, bueno, este grupo maravilloso de hombres y mujeres de la Universidad de Los Lagos, encabezados por, en este caso, por nuestra poeta Rosa Betis, también están recuperando simbólicamente esa vieja, esa vieja y hermosa tradición de hacer volar las palabras. Buscando fundamentalmente en las palabras esa capacidad de reequilibrar lo que tiene que ser reequilibrado, de reinstalar esa humanidad que es fundamental en nuestra sociedad. Y en esa misma línea yo quisiera evocar también las palabras de un poeta formidable, de Novalis, un poeta de la luz, aunque lo conozcamos fundamentalmente por haberle cantado a la noche. Y Novalis nos señalaba precisamente cuando cifras y figuras dejen de ser las claves de toda criatura, cuando aquellos que al cantar o besarse sepan más que los sabios más profundos, cuando vuelva al mundo la libertad de nuevo, vuelva al mundo a ser mundo otra vez, cuando al fin las luces y las sombras se fundan y juntas se conviertan en claridad perfecta, cuando en versos y en cuentos estén los verdaderos relatos del mundo. Entonces, una sola palabra secreta desterrará las discordias de la tierra entera. Quiero de esta forma dar inicio a esta actividad y quiero encadenar inmediatamente con un actor que ha sido fundamental en esta actividad y también en el proceso de instalación de los temas culturales de nuestra universidad. Me refiero a mi colega Sergio Trabuco, que ha hecho un trabajo formidable, lleno de humanidad, lleno de cordialidad, lleno de diálogo, que son elementos fundamentales en nuestra sociedad. Necesitamos construir precisamente relaciones a partir de esos principios orientadores. Así que yo también, Sergio, estoy muy feliz de recibirte en nuestra casa de la Universidad de Los Lagos, que es la casa de las universidades del Estado en Santiago, de las universidades públicas regionales en Santiago. Así que te doy inmediatamente la palabra y te recibo con el afecto que es clave en toda comunidad, que es esencial en toda familia universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel Tezá, director de la sede de Santiago. Cuando te escuchaba veía que volaban gaviotas y es extraño, ¿no?, que sin haber mar hoy día hay gaviotas sobre nosotros. Algo del mar está también con nosotros y lo trae la poesía de Rosabet y la música de siete artistas docentes. Quiero dedicarle este recital a todos quienes creemos tener un poder transformador. Le dedico en primer lugar a las personas que no están y que murieron en esta sede, que fueron torturadas y brutalmente asesinadas, porque ellos y ellas también tenían un poder transformador que se transformó en lucha, y esa lucha en resistencia y esa resistencia finalmente muerte. Quiero dedicarle y agradecerle a los siete artistas docentes que en su mayoría son profesores de escuela en la provincia de Osorno, en la provincia de Yanquihue, y con esto también abrazar a Rosabeti desde la provincia de Chiloé, donde vivo. Estamos en octubre, un octubre que trae dignidad, y yo espero que esta gira traiga dignidad, ya lo está teniendo. Gracias Marcel y al equipo de Santiago por este recibimiento, y que este concierto, entonces, este recital poético, dedicado a quienes tenemos y creemos tener un poder transformador, desde el arte en este caso, desde la cultura, vuele lejos y por eso nos vamos mañana a abrazar a Bolivia. Gracias a Leni por estar acá. Muchas gracias, querido Ervan Varas Dulac, subdirector de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, porque sin duda que ellos han visto quienes nos apoyan hoy día, ese poder transformador que tenemos no solamente las personas, sino que también nuestra institución, como una universidad pública estatal y regional, ese poder transformador desde la política pública, y lo expresa nuestra política pública regional. Las universidades tienen que contribuir, no solamente a la formación, sino que también a la difusión y a la internacionalización de artistas, y por eso estamos aquí hoy día, y me emociona Leni, y que estés tú también, querido Ervan, acá, porque son testigos, entonces, de ese propósito con espíritu público. Saludo afectuosamente a las amigas y a los amigos, a mi familia, y quienes me inculcaron también ese poder transformador. Desde la Universidad de los Lagos estamos extendiendo alas, y esas alas no tienen fronteras. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, a los recitales poéticos de Rosabetti Muñoz, y el ensamble de profesores de la Universidad de los Lagos, hoy día en Santiago, mañana en Santa Cruz de la Sierra, y ya les contaremos dónde vamos a estar pasado mañana. Gracias. Quiero presentar a Dafne Sandoval, ella es la encargada del Bienestar Estudiantil de la Sede de Santiago, porque los astros se alinearon, y ella va a ver ahora una linda sorpresa con motivo de la palabra. Dafne. Ahí viene Julio. Gracias. Bueno, bajo este escenario con invitados tan importantes, estamos muy contentos de poder realizar la premiación de nuestro primer concurso de microcuentos, evento titulado Vivencias en tiempos de pandemia en la ciudad de Santiago. Este concurso buscó recopilar las vivencias de nuestros estudiantes durante todo este tiempo, el que sabemos ha sido bastante difícil para todos y todas. Quiero invitar a la poeta Rosa Betty Muñoz y a nuestra directora académica, Daniela Gag, para realizar la entrega de diplomas y de premios. Entonces queremos llamar primero al tercer lugar a Javiera Caroca con su cuento titulado El Escudo Azul. Gracias. 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 Para el segundo lugar queremos invitar a Víctor Delgado con su cuento llamado Dos Semanas. Gracias. Gracias. Y por último queremos volver a llamar a Javiera Caroca, para premiar con el primer lugar a su cuento titulado Fuerza, que le pedimos también que nos pueda hacer lectura de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Javiera Caroca y les voy a proceder a leer mi breve cuento. Suena la alarma y las voces acallan. Las puertas se cierran, el sol baja. Aquí estoy, frente a la pantalla, rogando no caer en el infortunio de la desconexión y quedar en la sensación de perdido en el espacio. De a una asoman pequeñas imágenes en mi pantalla. Me evoca la añorada entrada a la sala, junto con un buenas tardes o buenas noches de quienes cruzan la añosa puerta de la sección 1. Buenas noches, profe. Somos poquitos hoy, parece, contesta. ¿Cómo están? ¿Hay alguien de salud aquí? Pregunta el profe. Y la conversación previa humaniza y me trae a la realidad pandémica ante una compañera. Respira y se quiebra. Su temblorosa voz nos dice que lo más difícil es no estar con sus hijos. Los tuvo que alejar por precaución. Y piensen que ella no los puede ver a diario como yo a los míos. De hecho, menciona semanas, meses. ¡Fuerza, Anto! Se escucha. Y corro a la otra pieza y abrazo a los míos, tratando de que ese abrazo le llegue a ella y a sus aislados hijos, con sentimientos encontrados frente a esta nueva realidad. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a la profesora Clavis Moreno-Schmidt, directora de la Academia de Arte y Cultura, académica de la Universidad de los Lagos, quien también ha extendido sus alas en este poder transformador y está con nosotros hoy día acá, brindándonos este apoyo desde la sede de Santiago. Ha venido con la delegación hoy en el vuelo desde Puerto Montt. Así que con ustedes, la querida profesora Clavis Moreno-Schmidt. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos también a la sede de Santiago, con gusto hoy día desde el sur en la capital. Como directora de la Academia de Arte y Cultura de una universidad pública y regional, es un gusto ver cómo el arte y la cultura abre paso a todos los niveles en nuestra sociedad. La Academia de Arte y Cultura fue creada hace 10 años y hoy por primera vez en Santiago y en nuestra sede universitaria. Estamos presentando a nuestros artistas regionales. El país avanza en el desarrollo del arte y la cultura y es nuestro deber como institución regional asegurar que ese desarrollo sea desde las regiones. Es un orgullo presentar a la más importante representante de la poesía femenina regional de los lagos, quien ha llevado en sus letras una parte de las historias, los amores, alegrías y sufrimientos del sur, sus paisajes y su cultura chilota. integrado por siete músicos, profesores de la orquesta juvenil de la Universidad de los Lagos, que a partir de la pandemia tuvo como misión continuar trabajando, llevar los sueños, melodías y paisajes de nuestro querido sur a todos los rincones de Chile y América a través de las plataformas, que ahora lo hacen en forma presencial por primera vez ante ustedes. Es un gran honor presentar el recital poético El Sur Imaginario con el ensamble de la Academia de Arte y Cultura Ulagos y Rosa Betty Muñoz. Las interpretaciones del ensamble musical serán Dunas, del autor Marcelo Hermosilla, Pichi Purrún, de Freddy Chávez, Llanto de Ñustas, Mauricio Vicencio, Tierra Adentro, Kiemchi, Rin, de las Tuninas, y Trauco Pícaro, todos del compositor Jaime Barría. Los dejo con ustedes y muchas gracias. Hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas. Esas van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Si supieras, Rambó, cómo está la vida en estos días, volverías a irte y con los nuevos adelantos le darías unas cuantas vueltas a nuestro pobre mundo. Porque es verdad que todo es difícil, es verdad que solemos pasear nuestra precariedad en los colectivos gritando por la salvación del alma, es verdad que nuestros cementerios crecen y los llenamos de flores y mandamos a escribir las esperanzas en cemento. Y es verdad también que necesitamos fuerzas como la tuya para tomar por asalto la poesía. Sí, seguimos sufriendo por las mismas cosas, pero tú elegiste meterte de cabeza en el engranaje declarando inalcanzable la maravilla y nosotros solo desearíamos que hayas estado equivocado o que algún resabio de perversidad te haya hecho callar otra verdad definitiva. Porque Rambó, el hombre no puede ser tan poca cosa. Butachauques. En el sueño, mi hijo se cruza con cara pintada que allanan poblaciones. Reconozco sus arcos y flechas infantiles y lloro encogida mirando el blando cuerpo lloverse, recibir el embate del odio tan desprotegido de mí. Marea roja. Restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cugen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos, la infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Marea roja. Marea roja. Marea roja. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Yo no debería hablar, pero vamos a presentar una pieza única que se llama Pichipurrum y tiene tintes muy marcados de la cultura mapuche, de su sonoridad, de su tímbrica, pero plasmados en instrumentos, algunos doctos, otros no tantos, pero para un ensamble propio que es de la Universidad de los Lagos. ¡Gracias! 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 Sur, que en el sur se dice que trae un buen clima. Y me gustaría, Julio, que tú presentaras al ensamble, pero que también tú presentaras un regalo, porque hoy día no solamente es el cumpleaños de Julio, sino que es el cumpleaños de una gran mujer. Julio Cárdenas Sampuero va a ser el cierre. Gracias a todas y a todos. El ensamble de la Universidad de los Lagos y Rosa Betty Muñoz. Muchas gracias. Gracias, querido Sergio. Yo creo que, a ver, lo primero es lo primero. Creo que los aplausos a Rosa Betty fueron muy poquitos. ¿Cierto? Creo que fue maravilloso su recital poético. Querido Marcel, nosotros cuando llegamos aquí, Felipe me decía, es un concierto más, no, para vosotros de ninguna manera. ¿Sabes? Porque yo miré a la derecha, lo primero que vi fueron memoriales. Y creo que eso es muy significativo para todos nosotros. El ensamble ya se lo voy a presentar. Llegamos aquí con muchas ilusiones. Vamos a Bolivia, es cierto, es un país hermano, pero para nosotros, no me dejen de mentiroso ustedes, le dije siempre, el concierto de Santiago en la sede es lo primero. Porque queríamos estar aquí con nuestra directora, la profesora Gravi, dijimos que esto era sumamente importante para nosotros como Universidad de Los Lagos. Porque la Universidad de Los Lagos no está radicada en los hornos, es una. Y eso que nos cuesta a veces reconocer que somos los hornos. Y en eso tiene mucho trabajo que está haciendo muy bien Sergio. Así que, Marcel, con mucho cariño, hoy día es el Día de la Música Chilena, tenemos algo preparado. Pero yo les quiero presentar a estos muchachos primero, así que voy a empezar de acá. Bueno, no tan muchachos, don José Luis Reyes, en la trompeta. Don Carlos Bumbán, saxofón y flauta traversa. Santiago de corazón, dice él, don Javier Ávila, en la percusión. Desde la linda ciudad de Los Muermos, por allá de la décima región, don César Ollazuna en la guitarra. De la ciudad de la música, dicen, Trutillar, don Maximiliano o Sandón en el piano. Él tiene una particularidad. Siempre dice que lo presente a Sibon y yo siempre digo lo mismo. Él dice que es el más lindo, un Mauricio Trunce, cheno y con trabajo. Y nuestro querido, todo el trabajo, por supuesto, que sea nuestro director del ensamble, don Rodrigo Díaz. Y para ustedes, en el Día de la Música Chilena, el cumpleaños de la Vila Taparra, queremos rendir un homenaje a eso. Y en este lugar maravilloso, que abre las puertas a la música, a la cultura y a la poesía, Música Chilena. Aplausos. Aplausos. Música. 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 chilena, del reciente fallecido y valioso músico, cantautor, compositor chileno, Patricia Máñez, poeta, Arriba en la Cordillera. Música 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 Música